Número 1, definiendo el grupo A, Eduardo Egui que ya se prepara Extraño ver la camiseta de Indio Chaparú Fútbol 2 Que ellos sean los defensores del título y no tengan sponsor Lo cierto es que es así, este es el equipo que sale a la cancha, el de Mahuchor Handicap En esta temporada 2000, Alberto Egui hijo, Ignacio Egui, Milo Fernández Araujo Y Eduardo Egui suman 38 goles de Handicap Frente a ellos estará el equipo de la cañada Que también aumentó su valorización con respecto al duelo de hace 12 meses atrás A la cancha salen Javier Novillo Estrada, 9 goles Eduardo Novillo Estrada, 8, Alejandro Díaz Alberdi, 9 Y Miguel Novillo Estrada, 9 goles de Handicap 35, el total de la cañada máxima AFJP Será árbitro de este partido el señor Martín Uri La dupla de jueces Estará integrada por el señor Augusto Gómez Romero Y por el señor Gastón Doriñac Hijo Por el lado de las tablas está buscando Milo Fernández Araujo Va a llegar recuperando esa bocha Eduardo Novillo está teniendo un abierto argentino realmente muy bueno Da vuelta, intenta dejarlo en el camino Nachi Lo enfrenta ahora Milo, de revés la ganaba Milo Otra vez venía Miguel Novillo Estrada Y otra vez se vuelve a ser cortado en este momento Este encuentro cuando llevábamos un minuto 50 de este primer chasquer Sí, el primer jugador en jugarse la bocha fue Eduardo Alguien que normalmente no hace ese tipo de juego Ahí está el taqueo de Eduardo Un muy buen abierto argentino este año realmente Ahí está como Milo Fernández Araujo le pegaba Se pasaba de largo después de pegarle Clara la infracción, clara la falta Del número 3 de chapa 2 Javier Novillo que esta vez no podrá pasar Tiene que tirar este penal a la bocha que empieza a tomar altura Va bien arriba, consigue el gol Abre el marcador a los dos minutos de este primer chasquer La cañada máxima se pone en ventaja sobre Indio Chapa Le fue dos Ahí está, muy bueno el swing Mirenla, llegó a agarrar un trotecito El timing, la fuerza que le pega justo muy abajo Le pegó la bocha, agarró muchísima altura Y va muy bien pegada La hubiera pegado apretándola contra el piso Porque el viento es realmente muy fuerte Eduardo Egui que ahora juega Pegó un 4-3 Vendrá otra falta, esperemos que no Se viene Pepe Y parece un partido de ajedrez Estos últimos segundos Pepe que va a manejar esta bocha Pepe que se la va a jugar Va buscando un ángulo de tiro Para poder sacar un buen cogote de ahí Alcanzaban a trabarlo El ruso que igualmente gana esa bocha A lo guapo se viene, el ruso se viene El ruso se encontraba con un hombre estacionado Delante de él Y veremos ahora que entiendan los jueces Y no podemos lograr pasar 20 segundos Sin escuchar otra vez el silbato de los jueces En este caso Pepe Egui había hecho una muy buena jugada Su yegua está con todas las pilas puestas También acelera muy fuerte Ahí está, como se cruzaba el hombre de la cañada Ahí está, clarísimo Miguel que se pasaba Delante de Eduardo Egui Esta nueva falta, este penal De 30 yardas Facilitando muchísimo la tarea A Eduardo Egui ¿Sabes qué es lo que me sorprende Martín? ¿Cómo se van estudiando? ¿Cómo van ocupando los lugares dentro de la cancha? Cada uno parándose estratégicamente Tratando de que no se pueda pasar por ahí Realmente parece cerrado Como un partido de ajedrez Con todas las fichas arriba del tablero Es que están jugando muy... Son dos equipos que juegan Muy bien ubicados cada uno Y usando muy bien los relevos Con un polo bastante clásico Sobre todo los novillos Que aprendieron a jugar Mamaron el polo de parte de su padre E indios Chabalovu 2 Que con la dirección técnica de Daniel González Intentan ese polo también El ruso desde las 30 yardas Consigue este gol No quisiera estar cambiando los números En el marcador Porque esa bocha durmió muy cerquita Llevamos 3 minutos 22 1 a 1 hasta el partido Ahí está Eduardo Que viene con el taco abajo Un swing Muy acelerado Con mucha velocidad Ahí está La velocidad del swing Cuando baja a pegarle a la pelota Le pegó perfecto La clavó en la mitad del tablero Y clavó el 1 a 1 Parcial en este primer chacar Javier sigue por las tablas El piqui con Milo Eduardo que va a buscarla Miguel que la gana ahora Eduardo que lo sigue marcarlo De revés Alcanza a jugar esta bocha Milo que la saca de ahí Una jugada que se abre Viene por el lado de las tablas Ignacio Egui Por el lado más adentro de la cancha Está Pepe Guiz que le saca la marca De Alejandro Díaz Alberti Por eso corre Nachi Sabe que va sin marca Se desespera Javier Novillo Estrada Viene Nachi Que empieza a cerrar camino Hacia el arco Se le abrió demasiado la jugada Igual llega Milo Llega Milo Llega Milo Llega Milo Llega Milo Llegó 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 el gol de Chapaleufudos Para poner el partido 2 a 1 Cuando llevamos 6 minutos 35 Otro jugador que es impresionante Lo que mejora año tras año El primer año Tuvo que ponerse el número 3 de Chapados Un número en su espalda Que no estaba acostumbrado Acá lo tenemos Aguantó muy bien El pechazo de Miguel Novillo Estrada Y alcanzó a meter la bocha En un lugar Bastante complicado Puso por primera vez en el partido Su equipo Chapa 2 Arriba en el marcador A formarse otra vez No hay más tiempo Porque llega la campana final De este primer checker Se está cerrando Este es el décimo séptimo Abierto argentino De Polo Movi Con belts out Indio Chapaleufudos Está derrotando Por 2 a 1 A la cañada máxima Nos vamos Con el último gol Con el que se cerró Este primer periodo Se abrió el juego Aparecieron los goles Chapaleufudos Está arriba en el marcador Veremos Si la cañada Puede empatar Nos vamos a una pausa Ya regresamos El segundo El primero se lo dejo ¿Qué va? Milo Milo Me atrasate No, no Milo formaba atrás No, no Pará Eduardo Todo preparado Para el arranque Del segundo checker Augusto Gómez Romero Que ya lanzó la bocha La gente de la cañada Que le estaba recuperando Rápido, eh Tres segundos Tenemos la primera falta De este checker Ahí está Ahí está Eduardo Ahí en pantalla Patadita Se llama esta yegua Es hija de una yegua Que Alfonso jugaba En el abierto En la época de Mar del Plata La yegua el año pasado Estuvo lastimada En un corral Cuando vemos la infracción Clarísima Del hombre de la cañada Enfrente del hombre de Chapa 2 Te termino el comentario La yegua se había lastimado Una mano Parecía que no volvía a jugar Este año Volvió a jugar No solo a jugar al polo Sino que a jugar El abierto argentino Miren que lindo la yegua Alfonso Pieres En la época de Mar del Plata Si, la yegua Tenemos que retroceder Casi dos décadas atrás Exacto La yegua No solo jugó acá De nuevita Sino que después Fue jugar a Palm Beach Con Peter Veran Durante varias temporadas Se viene Nachi Se viene Nachi Buena habilitación De Pepe Gran gol De Indio Chapalufu Dos para poner el partido 3 a 1 Armaron bien la jugada Salieron así Armaditos Viste como le llegan a boca En pelota parada Bueno de la misma manera Le marcó a Chapalufu Salacaneada Es que hay algo Que se usa bastante En el polo Es la marca Un jugador Que te saque El hombre Que supuestamente Es el encargado De marcarte a vos Eso creo que fue Lo que hizo Pepe Egui Le sacó la marca A Nachi Y alcanzó a meter el cogote Espectacular Habilitándolo a Nachi Miren que lindo Corre la yegua Como mueve las orejitas Esta yegua Tordilla Muy buena De Nachi Que era propiedad De Martín Subía La compró el año pasado Sacó mejor premio En la Vieto Tortugas El año pasado Te cuento Martín Que una vez más La gente de la cañada Vino con una bandera Para alentar a su equipo Lo que pasa Es que esta vuelta Que la vos Nos buscaste Por el lado del Libertador Pero como se sortean Los palenques Porque todos quieren ir Al que está cerca Del reloj Porque es más fresco Corre un poco más Un poco menos de aire Pero es más fresco Están del otro En el otro sector Con una bandera Más grande Que la del año pasado Se viene Perdón Tiene mejor árboles En la época de Chaparrafú Los peticeros Intentaban venir Creo que llegaban A las 11 de la mañana Para ver ese palenque Ahí estaba Javier Novillo Estrada Ejecutando esta falta Descontando Para la cañada Y poniendo las cosas 3 a 2 34 goles En esta temporada El swing muy amplio Como siempre De Javier Novillo Estrada La bocha Que intentaba irse Hacia a la izquierda Pidió permiso Pero entró Logra este tanto Y achica la diferencia Tanzolú con La salida De la jugada Se la está Ganando Eduardo El tiro largo Con este Approach Llama la atención Lo grande De la bandera Nuevamente De la cañada Me quedan algunas dudas Si es la misma Que presentaron En la final del 99 Lo cierto es que aquí llega La campana final De este cháquer Recordamos la progresión 2 a 1 Fue el primero En favor a Indio Chaparrafú Sobre la cañada Sobre la cañada Máxima 3 a 2 Termina el segundo Cháquer De este centésimo Séptimo Abierto Argentino Movicon Belsau A la tabla Pégamela para allá Más para más Como otra la tabla Ahí yo la agarro Y la Está medio derecho Y yo no la puedo agarrar Si no O minta Llámenos Por su salud Se viene Miguel Con su primer tiro Desde las 60 yardas No podía pasar esta vez Porque ya lo había hecho Su hermano La bocha Que sigue Sigue camino Y sobre la puerta Estaba así El ruso Se encontró la bocha La sacó de ahí Milo Que viene más atrás Miguel para controlarla Para darse vuelta Miguel Que buscó otro tiro Hacia el arco A ver Que hace Pepe La bocha pasó Dijo Una vez Me la pararon La segunda No La segunda Fue adentro Pidiendo permiso Si De rastrón Entre medio De toda la gente También Se lo admito Por el centro del bosque No hay problema Era un talador Pasó Así Descuenta Pone las cosas 3 a 3 Ahí está En primavera Esta llegó a la sana Que sacudía un poquito La cabeza Como diciéndole que no Cuando se paró Y se quedó quietita Alcanzó a meter el taco Eduardito Que el coló La tocó justito La pasó entre las patas Del caballo de Pepe Y empató el partido Cuando va Un minuto 32 De este tercer jacker Viene Eduardo Y ahora Desde las 60 yardas El ruso La bocha Que toma 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 Altura Va a dormir Atrás Del arco El banderillero Que agita Y agita La bandera El ruso Que se va hablando Con Milo Chapalefudos Que está venciendo Por 4 a 3 Sigo sorprendidísimo Ahí está Lo fuerte De la ejecución Del penal de Eduardo Impresionante La bocha Desaparece Ahí vuelve a aparecer Ahí está el tiro De Eduardo La aceleración Del swing De Eduardo Y ahora sí Gastón Doriña Queda fuego El ruso Ganando con este covote Lo habilita su hermano Ignacio Nachi Que se viene Nachi Que va Está 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 Muy tranquilo Nachi Entra para marcar Este nuevo gol Y de golpe Martínez Como que El partido Toma ritmo Por otros instantes Se queda Se queda Se queda Y de golpe Pac Ahí está Ataque y golpe Yo creo que Es por la Temperatura Será que hay Que no se termina De abrir Yo creo que Un calor que hace Ambos clasificados Para la semifinal Reventar un caballo El día de hoy Es medio ridículo Por eso es como Que se están estudiando De rato se levanta Y cuando ven que está La caballada un poco cansada Creo que ahí empieza A quedarse un poco más enredado Salida del throwing El piqui Díaz Alverde Jugando este backhander De Javier Para el piqui Ya estaba Pepe y Milo Ahora Milo que la traía Más atrás viene Nachi Ignacio Que la quiere Que revoleo de tacos En la zona Nachi que vuelve a ganarla Miguel que se encuentra Con el ruso parado Delante de él Miguel que Quiere sacar una habilitación Buscándolo al piqui Díaz Alverde El piqui que toma Esta bocha El piqui que se quiere Jugar la bocha Igualmente Llega más atrás Javier Novillo Estrada Antes había falta Y ahora veremos Uno de los Más complicados Que es cuando la bocha Pega en las patas Del caballo Ahí está Miguel Novillo Que le pega Eduardo que miraba O trataba de bloquear Este tiro Ahí está Pepe que la intenta Desplazar No puede Alejandro Díaz Alverde Que la toca Hacia adelante Ahí vemos Nachi Quintemanta el taco Como diciendo No la quiero jugar Pero le patea la bocha Los jueces que entienden Que ahí estuvo la inflexión Y por eso Habrá una falta Desde el lugar En favor del equipo De la cañada Javier que va Con el tiro Corto del penal El descuento Para la cañada Para poner las cosas 5 a 4 Cuando llevamos 6 minutos 40 De este Tercer Chaker Tenemos 9 goles Aquí Marcados En esta Quinta fecha Que está Cerrándose De este Abierto Argentino Yo creo que se van A estudiar Bastante Yo creo que se va a poner Mucho más ligero Más entretenido La segunda mitad De este partido Donde Directamente el resultado Empieza a contar Cuando vimos la campana Final de este tercer Chaker Cuando llegaban al medio Una vez más La campana Que marca Que ha terminado El tercer Chaker La progresión Hasta el momento Está marcando Que Indio Chapo Lufu 2 Está venciendo Al equipo De la cañada Máxima 2 a 1 3 a 2 5 a 4 Es la progresión Victoria parcial Hasta el momento De este equipo Nosotros Nos vamos a un nuevo Descanso A una nueva pausa Allí están los simpatizantes De la cañada Con esta nueva bandera Que han estrenado En esta temporada 2000 Para el equipo Que fue subcampeón En la temporada 99 Ya regresamos Estamos nuevamente En Palermo Aquí estamos Con la performance De Indio Chapo Lufu En esta temporada 2000 Jugó 7 partidos Los ganó todos 114 goles A favor 72 en contra El goleador Es Alberto Egui Con 35 El último partido Que perdió Chapo Lufu En Palermo Fue La temporada Pasada En definición De zona 14 a 13 Contra sus primos Todo preparado Para el arranque Del cuarto Cháquer La bocha Que ya está en juego Eduardo Que la quería Javier Novillo Estrada Que le está ganando Miguel Novillo Estrada Buscando la habilitación Para el piqui Díaz al verde Y antes va a llegar Milo Fernández Araujo Eduardo Que la tiene ahora Ay, ay, ay Bajala de pechito Y jugá para el costado Qué difícil Lo que hizo Eduardo Y miren El contraataque Que logró Espere El piqui jugando este barricanto Para que vaya Eduardo Que da vuelta Realmente Muy, muy rápido Montado En mantecol ¿Cómo estamos con el piqui? ¿Cómo estamos con los nombres de Gustavo? Ahí está el grito El ruido de la tabla Donde los caballos Pasan por arriba Y llega otra vez el piqui El bajander El bajander que quedaba corto Entraba Miguel Novillo Estrada Como una tromba La tocó Apenita Por atrás De la cola Y alcanzó Para dar el partido Jugando esta falta Del lugar El bajander Que llegaba contra las tablas Javier Que iba A buscarla Nachi Que la recupera Miguel Novillo Estrada Que la está ganando Comadrugo A Eduardo Egui Nachi Que la tiene Ahora Le vuelve Va a quedar esa bocha El ruso El piqui Díaz El verde Que va a correr Contra Nachi Gana el piqui Vuelve a ganar Ahora la gente De la cañada De Miguel Para Eduardito Pepe ahora Y Eduardito Que está jugando Un disparate Realmente Pero no le puede Pegar a la bocha Hoy Escuchábamos los gritos Del mismo No le puedo pegar Como dio vuelta A la cegua Del ruso Otra vez El bajander Buscando la Pepe Y otra vez La cañada Defendiéndose Alejandro Díaz Alverde Milo Fernández Alaujo Que último momento Decidía Jugarse delante Del piqui Díaz Alverde Y ganar esa bocha Por eso reclamaba Igualmente ahora tiene Se agachaba Miguel Buena habilitación De Javier Para Miguel Que va derecho Para el gol La cañada Que se va a poner Arriba del marcador Miguel Con estos toques cortos Ante Eduardo Y consiguiendo Este nuevo tanto Arrancó el Chaker Al minuto Con Javier Marcando un gol De Bad Hander A los tres minutos Vuelve a sumar Su hermano Miguel Para poner el partido Ahora 6 a 5 Que buena jugada De Javier Noviro Estrada Le quitó la bocha Cuando Milo Parecía que llegaba Se le alcanzó a pellizcar Mucho mejor La habilitación Hace su hermano Hace su número 4 A quien defiende Normalmente en este equipo De la cañada Miren como define Estos dos hermanos Que se conocen de memoria Juegan juntos En Inglaterra En Estados Unidos Y también acá en el abierto Nachi y el ruso Que intentaban sacar Esa bocha de ahí Lo buscaban a Pepe Pero va a llegar antes Alejandro Díaz Alverde El piqui Le está tratando De leer Que jugada puede hacer Recibía La asistencia De ayuda De Eduardo Novillo Se viene De Miguel Novillo Estrada Se viene ahora Pepe Buscando desde ahí Tenía un ángulo Realmente dificilísimo No fue problema Para él Termina Por conseguir Un nuevo gol Para el equipo De Chapalofu Y empata Las cosas 6 a 6 Que confianza Hay que tenerse Para hacer este tipo De jugadas Ahí está Bien como vuelca Pepe Milo por suerte No le alcanza A pegar lo fuerte Que él quería Y le queda perfecto A Pepe Que le hace un toque Hacia afuera Achicándose aún más El ángulo Acá vamos a ver Miren por dónde Tenía que pasar Esta bocha Ahí la puso ¿Ven? Pidiendo permiso Al poste derecho Con un poquito de efecto Para empatar el partido Otra vez en 6 Y ahora se corta nuevamente Pepe Buena habilitación Se viene Pepe 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 No pudo ser Otra vez Arrancó Con estos problemas Allá en el partido Anterior En el del día Miércoles En el partido Ante Indio Chapalofu Continúa ahora Con algunos problemas Para poder marcar En aquella ocasión Se perdió 6 ocasiones claras Y después se lamentaba Después del partido Pepe Que ahora va por la revancha Pepe Buscando Después reclamaba Una falta Llega Nachi A toda carrera Nachi Que dice No importa Hay que seguir corriendo Y ahí va Pepe Otra vez Buscando de una forma De otra No se le da La bocha Que pasa de un lado A otro Llega Milo Fernández Araujo En el aire Y la para La gente de la cañada Intentan sacarla de ahí Pepe Que se metía en la lucha Entraba Alejandro Díaz Alverde Para ganar Esta jugada Y esto termina En infracción Ay, ay, ay Qué lindo se puso el partido Ahora Habíamos dicho Ahí está El aplauso De toda la gente A esta extraordinaria jugada Lo que están jugando Los 8 jugadores Los 4 integrantes De cada equipo Ahí está La garra de Nachi El toque por abajo De entre sus patas Del caballo De Pepe Intentando habilitar a Eduardo Que va a parecer Como una tromba Metiendo el bajándal Que le quedaba corto Milo Fernández Araujo La bocha que entraba La agarró en el aire Eduardito Novillo Le quiere pegar en el aire Otra vez Pepe Que lo alcanza a tocar atrás Pasa adelante Del hombre De la cañada Y esta infracción Aparentemente Desde el lugar En favor de Chapados Ignacio Para jugar Este penal del lugar Nachi Que busca los mimbres Consigue el gol Y lo que tiendo Que cobraron los jueces Fue La segunda jugada Cuando Entra Alejandro Díaz Saldo Verdi Robándole esa bocha A Pepe La salida de la gente De la cañada La bocha que llega Medio mal Se voltea Vamos eh Más ligero en la vuelta Están lernos Le falta movilidad Los flacos andan mucho más Ágiles en los rebotes En todo Hasta el pique anda más ligero Que ustedes Zarpado Pero anda con la pelota Viste que entre las manos Las patas La lleva Hasta el momento Una efectividad Del ciento por ciento Para Eduardo Egui Busca desde las Treinta yardas Consigue el gol Pone las cosas Ahora Ocho a seis Están cerrando Una ventana Porque casi rompe Un nuevo vidrio Mirá como miran Desde el departamento Miren la altura La fuerza Con que va la bocha Sigue subiendo Subiendo Ahí está el swing De Eduardo Egui Está como le pone Todo el peso del cuerpo Jugador que no tiene Tanta fuerza En su brazo derecho Pero sí un timing Casi perfecto Para pegarle a la bocha Y un muy buen Ejecutador de penalti Eduardo Egui Ganando en esta salida La tiene ahora Pepe La habilitación Para Ignacio La robaba La gente de la cañada Lo acomodaron Al Russo Para sacarlo Para venirse Tres contra uno La carrera ahora Del piqui Díaz al Verdi El piqui que va El piqui que va La bocha Que le salta Alcanza a agarrarla Así en el aire Cuando lo estaba apretando En la marca Milo Fernández Araujo Descuenta nuevamente Achica la diferencia Tan solo uno Y ahí está El equipo completo El partido Que se repite De la final del año pasado Pero en este caso Con este jugador Que era el que faltaba El año pasado Que el que pudo jugar Apenas un chaque y medio En este caso Está totalmente Con todo su talento La bocha Que le quedaba atrás Un raquetazo justo Para meterla Y la cañada Y la cañada Que no le pierde pisada A este equipo de chapa Dos Sigue a uno En el tablero No le pueden sacar Más de dos goles De diferencia Milo con la jugada Javier Novillo Que intentaba sacarla De ahí La está ganando Nachi No pudo después El ruso Que otra vez La pone adelante Nachi Que va corriendo Para buscar un nuevo gol Tiene que ir al revés Nachi Que la tenía La bocha Que parece que va a salir afuera Miguel que estaba marcando La línea Para que no entrara nuevamente Ignacio Ubegui A ganar esa bocha Se va afuera Tiene que reponer desde el fondo Mirá la repetición Mirá lo lejos Que deja la bocha Mirá como aprieta las piernas Y mirá como se aleja Él del caballo Para pegarle Impresionante La fuerza que hay que tener En las gambas Para hacer una jugada De ese tipo No le alcanzó a agarrar bien Del todo Y la bocha Finalmente se fue fuera Javier Novillo Estrada Que hasta el momento Convirtió Dos de los tres penales Que ejecutó Este será desde la 60 Se arra Se vamos Cinco minutos Cuarenta y uno Del quinto Chaker Ocho a siete Está el partido La chance de empatar Se queda En la tapada De Ignacio Ubegui Estaba el piqui Díaz al verde Tapando el tiro Ahora busca Los mimbres La bocha Va adentro Mucho grito Mucho grito El filbato no sonó El piqui Siguió la jugada Le tiró de cucharita Hacia atrás Con ese backhander Pasó por encima De todos La bocha fue adentro El gol vale El partido está 8 a 8 La calentura de Nachi Ahí está el tiro invertido La bocha Que pega en la panza Del caballo de Nachi Nachi que va a encarar la línea Alejandro Díaz al verde Que se acomoda de punta Se la toca Lo hace pasar Nachi que pedía faul Me parece que se pegó Rodilla con rodilla Con Alejandro Díaz al verde El bajander Por arriba del caballo Eduardo Díaz al verde Que controla La bocha Y Nachi que parecía Medio dolorido Ya está volviendo Hacia la mitad de la cancha Ahí está El toque de Alejandro Díaz al verde Y después de tocarla Ahí está el roce justo Quizás Nachi tenga razón Quizás Alejandro Tocó la pelota Y se cruzó demasiado ligero No le dio tiempo A pasar Pero las cosas Están 8 iguales Y el juez Va a poner la bocha En throwing En la mitad de la cancha Todo muy parejo En esta cancha Número 1 Recordemos Que quien gana este partido Quedará primero En el grupo El que pierda No quedará eliminado Sino que quedará segundo Tendrá que medirse Con el primero Del grupo De la zona B Aquí estaba Eduardo ahí Buscando la habilitación Para Pepe Pepe Que lo deja pasar A Miguel Ahora en la lucha Con Eduardo Se acomoda de revés Pepe que sigue Pepe que sigue Va a buscar a los mimbres La bocha que va Ahí, ahí, ahí Qué lindo gol Ahí estaba Pepe Para poner otra vez A Chapalefu Dos arriba En el marcador Por uno Otro gol Muy complicado De Pepe Se ingenió Se hizo él Toda la jugada Ahí está Un toquecito La bocha Que la chegua Muy gentilmente Le vuelve a pasar la bocha Le alcanza a pegar Justito antes Que Eduardo Ahí ya lo toma Y lo deja del lado Del revés Un toque más Miguel que se desesperaba Por atajarlo Y cuando ya la angula Era muy difícil Y sin mirar el arco Casi de memoria Le pegó muy bien Por abajo Del coagote De revés Para meter este gran gol Y ponerse otra vez arriba El ruso Buscando 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 El bandericero Que dice que la bocha Se abrió Sobre Sobre la izquierda El ruso Que festejaba El ruso Que reclama Y que se lamenta Ahora La gente Que silba Desde aquí Es que me pareció Gol A ver A ver Vamos a ver Nosotros Ahí está Acá está muy Estamos muy atravesados Yo creo que tendríamos Que tener una toma acá Exactamente donde estábamos Nosotros Desde atrás Lo vamos a ver mucho mejor Ahí vemos la bocha Pasa muy muy dudosa Yo te diría Que desde acá Me pareció gol Veremos La progresión final Hasta el momento 2, 1, 3, 2, 5, 4, 7, 6, 9, 8 Así termina Este quinto cháquer Nos vamos a un nuevo descanso Está venciendo Indio Chapalajudos A la caneada No se enojen con nadie Pueden al culo Como saben Y ganen Vamos con todos Vamos 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 A ver Que están muy atentos Cindy Es la yegua que tiene Nachi Es muy muy buena Fantasma de caballo Que tiene Milo Fernández Araujo Cría de Alfredo Jarret Un caballo muy ligero también Y Samantha Es la mejor yegua De Javier Novillo Estrada Esa yegua Seina Que corre realmente Muy muy fuerte Marcando estaba Miguel Novillo Otra vez aparece Miguel Pepe Que estaba también En la jugada La recupera El back de la caneada Se manda El back de la caneada Quedaron 3 contra 2 Vamos a ver como maneja Esta bocha El tiro largo Buscando la habilitación Para Javier Que tiene que jugarla de revés Javier que no puede Igualmente parece el pique Díaz el verde Y está 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 adentro La bocha Empata las cosas Ahora estamos 9 a 9 Que hombre que en este caso No No erra Nunca Una vez que la bocha Está ahí Y hay que meterla Este jugador Que está en pantalla Uno de los mejores jugadores Que debe haber en el mundo No erra Ahí está Miguel Que aguantó Que se llevó la bocha Muy bien Que habilitó a su hermano A Javier Novillo Que venía como una tromba Arriba de esa manta Atrás Venía Alejandro Díaz Alberti En confite Miren el toque Por abajo de las patas Del caballo Y de Eduardo La bocha pidiendo permiso Vuelve a empatar El partido 9 Javier con este Vázquez ¡Ah! ¡Cómo zafó de la caída Nachi ¡Ay! ¡Ay! Impresionante La agilidad de Nachi Para salir completamente Limpio de la jugada Ahí vamos a ver la repetición Otra vez Sujetando Van a ver las patas del caballo ¿Ven? Como se toca justo Con la... Ahí está Se toca con las patas del caballo El caballo que desaparece Como rueda y rueda Rueda Nachi La inercia que lo despide La yegua que da una vueltita Se queda parada ahí Divina Cindy como esperando a su dueño Seguramente Nachi la va a cambiar La yegua Una de las yeguas buenas Ahí está Javier Novillo Va con esta falta Desde el lugar Intentar a buscar Los mimbres La boche Que va tomando altura Va a caer Cerca del russo Y que la paraba de punta Alcanzaba a bajarla Se viene la contra Ahora lo buscan a Pepe Ya va corriendo también Miguel Novillo Pepe que llega antes Miguel Que alcanza a llegar antes Sobre esa boche El Valhander que va afuera Nuevo throw win Desde el sector de Dorrego Que buena jugada de Eduardo Ahí Que bajó en el aire Como con una raqueta El tiro de Miguel De Javier Novillo Estrada La boche finalmente Viajó afuera Y las cosas Que están empatadas Al final de este Sexto Chaker Siento un olorcito A Chaker suplementario 2-1-3-2 5-4-7-6 9-8 9-9 Están empatando Indio Chapo de Fudos Ante la cañada Máxima Al final Del sexto Chaker Todo está empatado Entre estos dos equipos Omint Llámenos Por su salud Miguel Novillo Desde la mitad De la cancha 5 minutos 30 Desde el séptimo Chaker El piqui Díaz al verde Que queda a bocha Nachi Que intenta recuperarla El ruso Que jugaba El Javier Hander Delante de Javier Novillo Se viene Milo Ahora La contra De Chapo de Fudos Y el pegale Pegale Desesperado de Nachi Que sabe que tiene Llegua para rato Y ahora se viene Pepe Y Pepe Que lo busca a Nachi Y a él Le llegó la bocha Empieza a correr Empieza a correr Se viene Nachi Se viene Nachi Este toque era importantísimo Ignacio Egui Para asegurar este gol Para poner arriba Chapale Fudos Cuando entramos En el último minuto De este séptimo Chaker Y las cosas están 10 a 9 Y le metió el Chaker entero Nomás Qué bien le anda Esta yeguita Realmente Salió desde la otra punta De la cancha Gritando Pegale Pegale Primero a Pepe Después a Milo Después a Eduardo Que lo habilitó Un toque fantástico Por abajo del cogote Y esta pequeña luz De diferencia Que sacan Cuando van 6-22 De este séptimo Chaker Ignacio Egui Javier que reclamaba Miguel con el Valkander Clarito Clarito el pedido de Nachi El Valkander De Piqui Díaz Alverde Aparece Javier Eduardo Que parecía Que la tenía ganada Javier que la recuperaba El cogote fantástico De Javier La bocha Que realmente va muy abierta El ruso Que ya está tranquilo Que respira Que baja las pulsaciones Porque sabe Que la bocha Se fue afuera Sonó la campana final De este séptimo Chaker Chapa 2 Está arriba por 1 Sigo diciendo Que este partido Me parece que Tiene muchas posibilidades De ir a Chaker Suplementario La progresión 2-1 3-2 5-4 7-6 9-8 9-9 10-9 Indio Chapa Lefu 2 Está venciendo A la cañada máxima En este partido Que cierra La quinta fecha De este séptimo Séptimo abierto Argentino Mobi Conbel Nos vamos Con el último gol Con este El de Ignacio Con el que le da Esta victoria Parcial A la gente De Chaparro 2 Regresamos A Malermo Estamos Con el desempeño De la cañada En esta temporada 2000 Jugaron 7 partidos Ganaron 4 Perdieron 3 Tienen 86 goles A favor 80 en contra El goleador Es Javier Novillo Estrada Con 36 Eduardo Pareció Pareció que lo iba a sacar No pudo contener Ese tiro El ruso Que suma Su gol Número 38 En este abierto Argentino Y la sombra De los departamentos Que empieza a invadir Esta cancha Número 1 De Palermo La misma sombra Invade Este equipo De la cañada Van 2 minutos 45 De este último Chaker Cuando vemos Otra vez El swing De Eduardo Egui La bocha Si bien fue Arrastrón Iba con suficiente Fuerza Pega en la mano Del caballo De Miguel Novillo Estrada Y concreta Este tanto Para darle Un respiro A la gente De Chaparro 2 Adelante En el marcador Por 2 11 a 9 Están las cosas Eduardo Egui Con el Valkander Chegan Ganchi Antes El hombre Que venía con él Pepe Que va a dar vuelta Van a quedar Dos contra 1 Se viene Pepe Que un poquito Más adelante Estaba Milo Antes Marcando Estaba el hombre De la cañada Alejandro Díaz Alverde Piqui Por acá Piqui Por allá Piqui Que Intenta ganarla Nuevamente Buscaba desde Muy lejos El hombre De la cañada Suma Este golazo Miguel Novillo Estrada Para darle Esperanzas Para demostrar Que la cañada No está muerto Que por algo Llegó a la final Del 99 Que por algo Sigue luchando Hoy aquí En la cancha Número 1 de Palermo Muy bueno el gol De Miguel Lo sacó de la galera Mago es Marco Segui Pero este es otro Otro tipo de mago Ahí está Un cogote Espectacular Arriba es su caballo Itacoa Pampero 5 minutos 25 segundos Llevamos Este Octavo Chaker 11 a 10 Está el partido Ganando Chapalufu 2 Miguel Que Busca el arco Donde caerá Esa bocha Muy cerquita Muy cerquita El ruso Que no pudo Adentro Fuera bocha Tirate Martín Tirate Me dijiste Que si veías Un gol de estos Te tirabas Tirate ahora Porque lo que hizo Miguel Novillo Estrada Es para sacarse La galera Aplaudir un buen rato Impresionante Que bárbaro Miren lo despacito Que levanta el taco Y lo fuerte Que lo baja Impresionante El contacto Perfecto con la bocha 120 yardas Miren la bocha Vuela Vuela Eduardo que la sigue Con la vista La bocha Que pica y acelera Hacia adelante Le pica justo Eduardo La bocha Que entra finalmente Pidiendo permiso Ante la vista De Javier Empatado el partido Cuando falta un minuto De este último cháquer La salida del throwing La bocha la gana Ahora la gente De la cañada El piqui Díaz el verde Contra el rusho Dos titanes El backhander del rusho No pudo Javier Si puede Nachi Nachi que lo quiere definir acá Edwardito Que no le va a aflojar Un tranco Igualmente Nachi Hace mucha mucha fuerza Gana el número 2 De Chapalufu Se va para el gol Se va para el gol Está Nachi Está Nachi Está Nachi No pudo ahí La bocha que estaba Pepe que venía más atrás La cancha que se le termina Y Pepe que se lamenta ¿Por qué no tendrá Una yarda más? La cancha de Polo La tocaba Y era gol de Pepe Impresionante Cómo jugaron Cómo quieren ganar Este partido Los ambos equipos Ahí está Nachi De repente el approach La bocha sí va afuera Perdió el estribo Miren Sin estribo En la pata izquierda Le quiso hacer el toque La yegua le volcaba Antes Le faltó una yarda más Para que Pepe alcance A colar el taco Se terminó el partido Se terminó Perdón El octavo cháquer Se vi en el cháquer Suplementario Llego No se puede hacer Esa ¿De dónde? No se puede hacer Esa O se puede hacer Esa No se puede hacer Lo es Lo es Esa Y esa Para que un Pepe ¿Qué pasa? ¿Sí tengo? ¿Síndi cómo está? ¿Síndi? Mala leche Mala leche Mala leche Mala leche Mala leche No 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 Miguel Novillo Estrada con la cañada que va a arrancar manejando esta bocha, gol gana Miguel haciendo volar esta bocha hasta las tablas Eduardo Egui que la recupera Miguel que la quería tener Pepe que se viene Pepe que está, Pepe que está ¡Oh! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Ay, ay, ay, ay! La cara de Pepe lo dice todo yo creo que perdió muchísima confianza había empezado un abierto de tortugas casi perfecto, no erraba un gol ahí tenemos la última vez la bocha que le salta un poco la alcanza a agarrar con la caña el gesto de Pepe ¿Será la tarde de la cañada? y aparecieron todas las yeguas buenas otra vez, esas yeguas que quisieron jugar un cháquer y pico otra vez están jugando acá cada uno tiene prácticamente su mejor ejemplar me parece que quieren ganar yo estoy seguro, no me parece se viene Milo se viene Milo en esta jugada alcanzaron a trabarlo igualmente Milo que va remontando la cancha Alejandro Díaz Alberdi que intenta detenerlo Milo que quiere pasar la bocha que va hacia el arco ¡Esto es gol! De Indios Chapaleufudos ¡Qué jugador! ¿Quién consiguió el gol? esta vez no fue con el mango del taco fue con el taco entero Milo Fernández Araujo el hombre que aparece cuando Chapaleufudos se va al suplementario cuando las papas queman ¡Llamalo Milo! Te iba a decir si había un gol era de Milo Fernández Araujo por Chapa 2 o del pique Díaz Alberdi otro experto en la materia de goles en cháquer suplementario ahí está el toque por atrás el pique que no podía entrar le achica el ángulo lo más que puede alcanza a meter ese cogote el pique que tenía que aguantar porque venía como una tromba si no se le metía otra vez Milo yo creo que pensó que la bocha pegaba en el palo el palo le imposibilitó pegar el bajante al revés ahí está la alegría de Nachi ¡Ey! miren cómo arranca Milo cómo arranca toda carrera mete el toque justo con un medio swing y ahí empieza a empujar y empujar y empujar para complicarle las cosas a un Alejandro Díaz Alberdi que ya venía muy complicado la bocha que pasa ahí pegadita al palo el gol importantísimo en Cháquer suplementario cuando vemos a Daniel González felicitando a su equipo que quedó primero en esta zona recordamos la progresión de este partido 2 a 1 3 a 2 5 a 4 7 a 6 9 a 8 9 a 9 10 a 9 11 a 11 terminaba en el octavo Cháquer en suplementario 12 a 11 Indio Chapolex Pudós con ese gol de Milo Fernández Araujo se lleva esta victoria importantísima para quedar primero en el grupo sobre la cañada máxima y quédese porque ya viene la Dolfina ya viene el Lertina están definiendo el grupo B del 7º Abierto Argentino Movicon Bell South continuamos desde Palermo con este programa especial del 7º Abierto Argentino Movicon Bell South llega el momento de cerrar la etapa de clasificación en el primer turno ya el equipo del Paraíso terminó su participación en este argentino venciendo a Coronel Suárez por 12 a 9 pero en el partido principal en el que se va a disputar en la cancha número 1 se van a encontrar la Dolfina y el Lertina dos equipos que ya se vieron las caras en Herlingham así ganó la Dolfina pero ahora se van a cruzar para definir quién queda primero quién segundo en este grupo y de qué manera quedarán armadas las semifinales recordamos que ayer Indio Chapo del Fútbol derrotó en Cháquer suplementario a la cañada es el partido que acabamos de ver hace un instante nada más ahora en día domingo tenemos este cruce de ex compañeros Martín si me llama mucho la atención cuando miro el tablero pensar que a principio de año el equipo del Lertina estaba formado por 3 jugadores que ahora entregan el equipo de la Dolfina yo creo que va a ser un muy lindo partido donde se vamos a ver cómo hacen para controlar a este jugador que realmente está pasando una temporada extraordinaria es Adolfito Cambiazo por el otro lado creo que Mike Casaro incorporado en este equipo el último partido en lugar del negro de Paola es la variante a ver también en este equipo del Lertina recordando a un Mike Casaro en la década en el año 95 cuando vino y impresionó realmente a todos creo que va a venir un partido muy bueno creo que quieren evitar enfrentarse en las semifinales con Chapa 2 que era el equipo más firme hasta el momento aunque ayer la cañada lo hizo realmente muy bien y tuvieron que ganarle recién en chaque suplementario si dentro de 20 días usted tiene una gran expectativa por ver a Tiger Woods bueno quédese a ver al Tiger Woods del polo que es este Adolfo Cambiazo y enfrente tendrá al jugador de mayor handicap que en estos momentos tiene los Estados Unidos que es Mike Casaro un choque para no perderse aquí en ESPN lo han anunciado la Dolphina y el Ertina un juego en el cual seguramente cuidarán bastantes caballos pensando en Chapa Leofudos y en la cañada la Dolphina que en lo que va de la temporada 2000 perdió un solo partido frente al Paraíso en partido semifinal por el Abierto de Tortugas sale a la cancha con su formación titular Adolfo Cambiazo Sebastián Merlos que retorna al equipo Juan Ignacio Merlos Bartolomé Castañola recordamos lo de